Agua cristalina y azul turquesa es lo que esperarías encontrar en el Caribe, ¿verdad? Bueno, prepárate para una sorpresa, porque el Golfo de México tiene una joya escondida en sus aguas. Justo frente a la costa de Veracruz, hay un pequeño lugar esperándote. Un destino perfecto para una excursión de un día que te hará sentir como si estuvieras parado en una isla desierta. Excepto por el aislamiento real, por supuesto. Sin vendedores, sin multitudes y un 15% de posibilidades de que las huellas que estás viendo pertenezcan a nadie más que ti. ¡Bienvenidos a la isla del medio! Ahora, Veracruz no es conocido por sus playas. De hecho, estamos en el Golfo de México y muchas personas piensan en la industria de petróleo. Cuando piensan en el mar aquí. Para mí, un estadounidense me recuerda mucho de Galveston en Texas, las playas allá. Pero hay un pedacito de paraíso aquí en Veracruz que queremos descubrir. De hecho, estamos dejando el puerto de Veracruz, nos dirigimos a Boca del Río, ya lo pasamos y estamos hacia el sur. Nos estamos dirigiendo a Antón Lizardo, que es desde ahí el punto donde podemos llegar a este lugar. Sí, estoy feliz porque, como ustedes ya han visto, hemos pasado mucho tiempo en las playas las últimas semanas y hemos visto agua muy, muy clarita. Y ya nos, ya lo extrañamos. Entonces, creo que hoy va a ser un día muy padre. Vamos a comprobar que esos mitos en el que dicen que las playas de Veracruz no son bonitas, vamos a quitarlas. Sí, buena idea, mi amor. Son 500 dólares, no, 500 pesos por persona. Y lo bueno es que también tenemos estacionamiento justo enfrente de la playa. Así que estamos muy felices. Tenemos mucho suerte. Somos la primer tour que va a ir a la isla hoy. Y es posible que podemos volar al drone. Espero que sí. Antes de que nos diéramos cuenta de que esto no era un viaje en una montaña rusa, llegamos a la isla de Nmeb. Un grupo de curiosos cangrejos y aves fueron las primeras señales de vida que aparecieron en lo que parecía ser una isla desierta sacada directamente de una película. No bromeaban cuando decían que es un pedacito de cielo aquí. La isla está muy chiquita. Está muy, muy bonita. Vamos a explorar. Mira, estos cangrejos tan pequeños. Toma más o menos 20 minutos llegar hasta aquí, la isla de en medio. Y cuando llegas, está como una isla desierto. Como en una película o algo. De hecho, fue muy, muy gracioso porque nos bajamos, empezamos a caminar y ves cangrejitos justo al lado. Sí, sí, muy pequeños. Y tenemos tres horas aquí, que es bastante, pero de hecho, no sé si tenemos bastante tiempo. Sí, de hecho, es una isla muy pequeña, pero no sé si tenemos todo el tiempo para recorrer porque está hermosa. Hay muchos lugares que ver. Vamos. Oh, wow. Una noticia. Claramente estábamos fascinados por los cangrejos. Una vez que nos recuperamos, caminamos entre los árboles hacia el faro, donde algunos lugareños nos informaron sobre los esfuerzos que están haciendo para proteger las tortugas marinas de la zona. Nos estaban explicando que ahorita es temporada donde las tortugas llegan y desoban en la playa. Entonces, unas personas vienen, ponen los huevos acá para que nadie los toque, para que nadie pase. Pero está muy padre esto. De hecho, esta isla forma parte del sistema arrecifal veracruzano y es un sitio protegido. Los arrecifes de coral en esta área le dan a la playa esa arena blanca que es tan similar al Caribe. Como puedes imaginar, es un lugar fantástico para hacer snorkel. Nadar no estaba en nuestra agenda para hoy, así que en su lugar nos dirigimos al otro lado de la isla, hacia el muelle. Encontramos este como muelle abandonado, está increíble y mira, se ve como el Caribe. Acá se ve los diferentes tipos de azul y está muy bonito. Este lugar es hermoso. Recuerda que no hay restaurantes o tiendas en esta isla, así que tienes que traer tu propia bebida o comida. Pero si lo haces, recuerda llevar de tu basura. Este es un paraíso, un paraíso. Entonces vamos a conservarlo así. Si traes algo, por favor, llévatelo. Yo no sé si yo hubiera ido a Veracruz sin conocer ti. Está increíble este estado, muy, muy lindo y me impresiona mucho cuántos lugares bonitos hay en México. Muchos que los extranjeros no saben. Sí, de hecho somos muy privilegiados en México por tener tantas playas bonitas. Me da mucho gusto porque Veracruz, de hecho, es el estado de mi abuelito, entonces tengo raíces acá. Sí, creo que solo hemos visto un poco de lo que Veracruz tiene que ofrecer. Todavía vamos a explorar más lugares, pero... Estoy disfrutando Veracruz. Me da mucho gusto. También vimos un grupo de personas haciendo una sesión de foto y video. Por mucho que intentáramos lucir como modelos en la playa, no estábamos destinados a tener un papel en lo que sea que se estaba filmando. Y aunque eran solo las 10 de la mañana, la gente ya estaba lista para nadar. Si estás planeando venir aquí, recuerda que aquí no hay absolutamente nada de sillas ni sombrillas, así que trae tus propias cosas o simplemente siéntate directamente en la arena como lo hicimos nosotros. Acabo de encontrar esto, pero nos dicen que todo lo que encontramos en la isla debemos dejarlo aquí. Es parte de la naturaleza, entonces hay que cuidar esto. Juliana dice algo muy importante. Somos privilegiados en México por tener lugares así, pero hay que mantenerlos así. De hecho, hay una regla aquí en la isla de en medio. Solamente pueden estar 25 embarcaciones o 275 personas al mismo tiempo en la isla. Esto para conservar la naturaleza de la isla y proteger la misma. Entonces es muy bonito eso. Y así nuestro tiempo se acabó. Regresamos a nuestro barco y notamos que ya habían llegado otros cuatro, así que valió la pena tomar el primer barco desde Anton Lizardo a las ocho y media. Pero ya era casi hora de almorzar y teníamos que hacer una parada más antes de continuar nuestro viaje en Veracruz. Wow. Regresamos a la tierra y ahora puedo ver la diferencia en el agua. Cuando llegamos en la mañana, yo no pensé que esa agua es mal. De hecho, es un pueblito muy, muy lindo. Pero ahora yo puedo ver la diferencia en colores. Sí, se ve. Se ve la diferencia, exacto. Y ahorita que ya volvimos a la playa, tenemos mucha hambre. Afortunadamente, estamos en uno de los mejores lugares de México, de toda la República, para comer pescados o mariscos. Así que vamos a buscar un restaurante aquí cerca de nosotros para comer algo. Hay muchas opciones, de hecho. Y vamos a ver qué están cocinando hoy. Vamos. Este lugar es muy, muy chido. De hecho, hay muchas palapas y me recuerdo de un lugar, ¿sabes dónde estoy pensando? De Acapulco. De Acapulco, sí. De hecho, cuando te sientes aquí, te ofrecen ponerte una hamaca. De hecho, lo pueden ver detrás nuestro. Y este lugar también es popular para muchas personas que vienen de la Ciudad de México para manejar hasta acá. Entonces, veo muchas familias, todos están disfrutando mucho el sabadito. Sí, y muchas personas traen su propia comida. ¿Cierto? De hecho, no hay muchas personas comiendo las cosas del restaurante. Espero que no significa que es malo. Creo que todo va a estar muy rico aquí en Veracruz. Sí, yo también lo creo. De hecho, Juliana y yo vamos a compartir un ceviche grande. Tenemos mucha hambre y suena apropiado después de lo que acabamos de hacer. Juliana, me encantó traerte aquí. Y esto solamente es como una probadita para que veas la diversidad que existe en Veracruz. Sí, estoy feliz. De hecho, en la semana siguiente vamos a explorar otro área de Veracruz. Y dejamos un video aquí, en la mitad, en medio de nosotros, que creo que ustedes van a disfrutar. Ni planeado te saldría ese chiste, Juliana. Bien, bien, bien. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente destino. Nos vemos en la siguiente bitácora. Bye. Bye.